Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar cuál es la mejor dieta para tu pastor alemán. La mejor dieta para el pastor alemán es una dieta rica en proteínas de alta calidad, que consiste en entre un 18 y 22 por ciento de proteínas. Los perros también pueden obtener nutrientes de los granos, frutas y vegetales. Sin embargo, necesitan asegurarse de tener la mezcla correcta de proteínas, grasas, vitaminas esenciales, minerales y fibra para una salud óptima. El principal requerimiento nutricional de los perros es la proteína. La proteína tiene varias funciones, desde proveer energía, construir y reparar músculos, formar nuevas células de piel, pelo y uñas y mantener el sistema inmunológico y músculo esquelético fuerte. La cantidad requerida para los cachorros y los pastores alemanes adultos es diferente. Los cachorros en crecimiento requieren un mínimo de 22 por ciento de proteína, mientras que los perros adultos requieren un mínimo de 18 por ciento de proteína. La proteína se mide en base a la materia seca, lo que significa que lo que queda después de que toda la humedad se extrae del alimento. La grasa es el segundo requerimiento nutricional en la dieta para el pastor alemán. La grasa proviene de las proteínas y proporciona energía. También es necesaria para el desarrollo normal y la función de las células del cuerpo, los nervios, los músculos y los tejidos. De nuevo, la cantidad requerida para los cachorros y los pastores alemanes adultos difiere. El contenido de grasa recomendado para los cachorros en crecimiento es del 8 por ciento y para un perro adulto es del 5 por ciento. Tu perro también tendrá diferentes requerimientos nutricionales dependiendo de la etapa de su vida, tamaño, raza, nivel de actividad y salud en general. Por ejemplo, un cachorro activo y en crecimiento puede necesitar el doble de calorías que un perro adulto de la misma raza. Los perros ancianos pueden necesitar un 20 por ciento menos de calorías que los perros de mediana edad. ¿Son los pastores alemanes omnívoros? A algunas personas les gusta pensar que los perros son puros carnívoros. Sin embargo, según un estudio publicado, la domesticación de perros durante miles de años ha dado lugar a que los perros se adapten a una dieta rica en almidón. Mientras que las proteínas constituyen la mayor parte de la dieta de un perro, el perro domesticado también obtiene ahora los nutrientes no solo de los granos, sino también de algunas frutas y verduras. Todos ellos son una valiosa fuente de vitaminas, minerales y fibras esenciales. Por lo tanto, los perros han evolucionado para convertirse en omnívoros y han demostrado que pueden prosperar con una variedad de alimentos. Hablemos de la comida seca. La comida seca para perros es una de las opciones más populares. Hay dos tipos principales de alimentos secos completos, comida para perros y comida para perros comprimidos en frío. Sin embargo, este último aún no ha llegado a las calles de los Estados Unidos, pero se ha vuelto muy popular en el Reino Unido y Europa, ya que se considera que es una croqueta de mayor calidad debido a la forma en que se cocina. Entonces, ¿qué es exactamente la comida para perros? Las croquetas son comida seca para perros hecha a través de un proceso de extrusión o de cocción en un horno. La comida se hace bajo alta presión y altas temperaturas. Todas las croquetas se hacen de la misma manera y utilizando el mismo tipo de maquinaria. Incluso los alimentos secos de alta calidad que utilizan ingredientes de calidad humana se hacen con el mismo proceso. Sin embargo, la comida para perros prensada en frío se hace usando temperaturas mucho más bajas. Este método único significa que la comida retiene más valor nutritivo, sabor, aroma y vitaminas. Todo lo bueno se conserva en trozos del tamaño de un bocado. Ambos tipos de comidas secas para perros proporcionan más nutrientes por mordisco que la comida húmeda, porque la croqueta contiene menos humedad. Esto significa que no tendrá que alimentar tanto para satisfacer el apetito y las necesidades nutricionales del pastor alemán. El alimento seco puede ser alimentado en seco o puede agregarle agua para convertirlo en una sabrosa salsa, dependiendo de las instrucciones del fabricante. Si desea comparar la comida seca con la comida húmeda enlatada, la comida seca cuesta menos por porción y puede haber menos desperdicio, ya que puede dejarse en el plato de alimentación de tu perro por más tiempo, a diferencia de la comida enlatada. Los perros con problemas dentales pueden beneficiarse de la comida seca, ya que ayuda a limpiar sus dientes y encías. Es la opción más práctica para un perro grande, especialmente un pastor alemán. Sin embargo, la comida seca viene en todas las formas y tamaños y por lo tanto, una variedad del tamaño más pequeño puede ser adecuada para las razas más pequeñas. Las dietas caseras pueden proporcionar una nutrición completa. Sin embargo, debes asegurarte de que tu pastor alemán obtenga la mezcla correcta de proteína, grasa, carbohidratos, minerales y vitaminas. Y esto puede ser bastante difícil de hacer. Por ello, es mejor consultar a tu veterinario o nutricionista de mascotas certificado que tiene la experiencia para personalizar una dieta saludable para tu mascota. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos. ¡Hasta pronto!